Ya sea que hayas creado tu primer Hello World o tu primera web, app o programa de escritorio, no importa. Este tema es relevante para todos los desarrolladores de software y programadores. Cuando habíamos comenzado la programación, simplemente escribíamos código a nuestra manera y revisábamos por encima lo que habíamos hecho sin más, posiblemente sin saber en qué nuestra forma de programar podría ser muy similar a la forma de código Spaghetti. La arquitectura limpia o Clean Architecture es eso que soluciona todo este enredo de código y problemas de clasificación de carpetas. También ayuda a entender un poco mejor los casos de uso y demás recursos que solemos usar. Clean Architecture es entonces un conjunto y principios de patrones de diseño de software que nos ayudan a desarrollar aplicaciones de manera eficiente. Y con eficiente nos referimos a que tu código o tu proyecto pueda llegar a ser revisado sin problemas por otro u otros desarrolladores. Realmente debería darte vergüenza de tener un código que solo tú puedas entender. Para entender bien este concepto, imagina que estás construyendo una casa de Lego. Cada pieza de Lego representa una parte del programa, como una función o una clase. Ahora, si cada pieza está bien diseñada y encaja perfectamente con las demás, podrás construir una casa sólida y bonita. Pero si las piezas no encajan bien, la casa podría derrumbarse o ser difícil de modificar, incluso de agrandar o de mejorar. Eso es lo que la arquitectura limpia trata de evitar en el desarrollo de software. ¿Te gustaría conocer una ventaja de usar Clean Architecture? Te doy cuatro. 1. Código limpio. El código debe ser fácil de leer, debe ser comprensible y debe ser mantenible. Es como si cada pieza de Lego tuviera instrucciones claras sobre dónde y cómo encajar en la casa. 2. Separación de responsabilidades. Cada parte del código debe tener una tarea específica. Es como si dedicaras una pieza de Lego para la puerta, otra para la ventana, etc. 3. Minimizar dependencias. Se busca reducir al máximo las dependencias entre diferentes partes del código. Es como si pudieras mover la puerta de Lego de un lugar a otro sin tener que afectar el resto de la casa. 4. Escalabilidad y mantenibilidad. Con una buena arquitectura, tu código puede crecer y adaptarse a nuevas necesidades de manera eficiente. El esquema de Clean Architecture puede variar dependiendo de cada programador, pero su enfoque u objetivo siempre permanece inconstante. En el núcleo de esta arquitectura se encuentra el módulo de entidades, que representa los objetos de negocio del dominio. Este núcleo es seguido por la carpeta de casos de uso, que encapsula la lógica de negocio específica para cada función o acción que deba realizar la aplicación. A continuación, encontramos la carpeta de adaptadores, que incluye controladores y presentadores, y actúa como un puente entre las capas internas y las interfaces externas. Los adaptadores convierten los datos del exterior en un formato que las capas internas puedan entender y viceversa. Con esta aplicación encontrarás cientos de accesos a varias inteligencias artificiales gratis. La aplicación se llama Juvia. Es un navegador de todas las inteligencias artificiales que existen, que te ayudan a mejorar imagen, mejorar video, mejorar audio, aumentar FPS o cualquier tipo de mejora que necesites. Descárgala en Play Store o en la descripción. Y como último, en la capa más externa, encontramos los dispositivos. También encontramos la web, la interfaz de usuario, las interfaces externas y las bases de datos. Esta capa interactúa con el mundo exterior y utiliza las herramientas y frameworks necesarios para implementar la funcionalidad de la aplicación. Por ejemplo, has sido contratado por Google para que trabajes en una aplicación de comercio electrónico. En esta app podrías tener diferentes piezas o componentes. Por ejemplo, el carrito de compras, la lista de productos, el sistema de pago, entre otros. Cada uno de estos componentes tendría entonces su propia responsabilidad y estaría lo menos acoplado a los demás. De esta manera, si en el futuro quieres cambiar el sistema de pago, por ejemplo, podrías hacerlo sin afectar el resto de la aplicación. Esto es lo que permite la arquitectura limpia. Así de fácil. Si te sirvió este video, déjanos tu suscripción, un buen like y un buen comentario. Te hablo Carlos Peñaranda y hasta una próxima ocasión.